Desde esa noche me he llevado a la locura De pensar e imaginarme en tu vela Y soñar en ese momento y vivirlo de tu manera Y dime que te amora sin tu beso Y dime que te amora sin tu cuerpo Y dime que te amora con mis sueños De tenerte cerca, mi hija y ahora yo sin ti me pierdo Y dime que te amora sin tu beso Y dime que te amora sin tu cuerpo Y dime que te amora con mis sueños De tenerte cerca, mi hija y ahora yo sin ti me pierdo